Todos los fanáticos de Game of Thrones estamos expectantes por la llegada de la octava temporada. Ya nos adelantó Arya, Maisie Williams, que ella será la última mujer en pie y también nos sacamos de onda con las declaraciones de Emilia Clarke y su trauma con el desenlace de Daenerys Targaryen, pero fuera de esos y otros comentarios, no habíamos visto nada respecto a los seis episodios finales. Hasta ahora Abo reveló un video en el que anuncia las producciones de estreno que tendrá en 2019, desde nuevas temporadas de True Detective, The Little Lies The Do's, y series debutantes como Camping con Jennifer Garner, pero el plato fuerte es Game of Thrones. Entre los clips relacionados a Westeros hay un par que nos dan el primer vistazo de lo que sucederá. El primero es el abrazo entre Sansa, Sophie Turner, y Jon Snow, Keith Harrington, confirmando la llegada del segundo a Winterfell, aunque la hermana mayor de los Stark tiene en mente otras cosas a juzgar por la mirada distraída. El segundo es una pelea entre Henry, Juan Dempsey, y Jaime Lannister, Nicolai Coster-Waldauw. El hijo bastardo de Robert Baraceon lanza un golpe con su hacha, generando una reacción rápida de su rival para esquivarlo, pero ojo que esta escena no parece ser la misma, ya que con Henry hay una playa de fondo y con Jaime hay llamas, posiblemente estén jugando con nuestra imaginación en este caso específico, pero no con la toma de Lannister sentado solo a la orilla de un río contemplándolo mareda de enfrente. El resto de los pequeños videos de Game of Thrones son fragmentos de la séptima temporada, entre el discurso de Cersei, Lena Heade y, en la reunión incómoda para acordar qué hacer con los Iteoalkers, hasta la orden de Daempis hacia Dracarys. El promocional de HBO también confirma que en 2019 llegarán los últimos episodios de la serie y deja a un lado el rumor que circuló en recientes días sobre el posible retraso del estreno. Más noticias en MSN y así fue la grabación de Emilia Clarke en su última escena de Game of Thrones. Video de Zoomin.televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente La diferencia de riquezas entre actores y actrices En 2018 es notable y George Clooney ha sido nombrado el actor mejor pagado de 2018, lo que ha hecho notable la diferencia de riquezas entre actores y actrices en Hollywood. Zoomin.televisión Como ser adictos a los riques contamina el planeta a una tendencia, aparentemente inofensiva, por comprar ropa solo para tomarse fotos y luego devolverlas a la tienda está creciendo cada año. Lo que pocos saben es que son varios los adictos negativos por la adicción a los riques. Zoomin.televisión Green Heroes La gran barrera de burbujas La contaminación plástica en los ríos es uno de los principales problemas que estamos sufriendo, pero un grupo de marineras holandesas propone el concepto de la barrera de burbujas. Zoomin.televisión Un cancelar 0019 Configuración desactivado HDHQS De lo Emilia Clarke ya grabó su última escena de Game of Thrones Emilia Clarke ya grabó su última escena de Game of Thrones Zoomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente La diferencia de riquezas entre actores y actrices en 2018 Es notable Zoomin.televisión 053 Como ser adictos a los riques Contamina el planeta Zoomin.televisión 1 2 Green Heroes La gran barrera de burbujas Zoomin.televisión 3 19 P NKD tiene su show para abrazar a una fan Zoomin.televisión 1 10 El judo y el jiu-jitsu están en todos lados Zoomin.televisión 1 1 Las cutters por la igualdad Zoomin.televisión 4 3 Estos chicos en Las Vegas están cambiando el futuro de la música Zoomin.televisión 1 27 Venezuela Víncula el valor de sus bolívares a una criptomoneda Zoomin.televisión 1 11 Estafas en el acto islámico Zoomin.televisión 1 10 Feliz cumpleaños Jeremy Lin Zoomin.televisión 0 43 Robert Teniro Cumple 75 Estas son sus frases más célebres Zoomin.televisión 0 46 Todo lo que debes saber del relanzamiento de The Hill Zoomin.televisión 1 8 Niki o una Cipri Yanka Chopra Celebran su compromiso en Bombay Zoomin.televisión 1 7 ¿Qué pasa si la UEFA falla en contra del PSG? Zoomin.televisión 0 50 Jugos de Tox Pimiento morrón Hinojo y naranja Zoomin.televisión 1 7 6 De los presidentes de fútbol más polémicos Zoomin.televisión 0 55 Siguiente ¡Señor ¡Señor! $1 ¡Suscríbete al canal!